¿Qué es el paciente masculino? Perfecto, dale. Listo. En 2010, el paciente se le realiza un hallazgo de un aneurisma aórtico, por lo que necesita una endoprótesis, el implante de una endoprótesis. Posteriormente, un año después, el paciente presenta un evento de muerte súbita, por lo que se implanta un cardio desfibrilador como prevención secundaria. En 2014, el paciente, debido a un trauma, presenta 23 descargas inapropiadas, por lo que se cambia el cardio desfibrilador a epicárdico. En otra institución. En otra institución. Se dejaron abandonados los cables endocárdicos y se le puso un parche epicárdico y se le dejó el generador infraclavicular izquierdo. En octubre del año pasado, el paciente presenta nuevamente muerte súbita, presenta taquicardia ventricular con una longitud de ciclo de hasta 220 milisegundos, con lo que se realizan dos descargas apropiadas, a pesar de que el paciente estaba con amiodarona y bloqueador. Actualmente, el paciente se encuentra con tratamiento completo para su falla cardíaca, se encuentra que es funcional 2. Esos son los medicamentos que toma actualmente. Se suspendió amiodarona y metoprolol. Este es el electrocardiograma de base, donde se está en ritmo sinusal, se observa la gran cicatriz del infarto. Este es el electrograma con el canal de marcas del episodio de octubre, en donde podemos ver cómo empieza la taquicardia ventricular con una extrasístole y posteriormente se arranca. Y en la siguiente vemos la descarga de 35 joules, con lo que para la taquicardia ventricular. Esta es la radiografía de tórax, en donde podemos apreciar los dos cables endocárdicos, el cable de alto voltaje ventriculo derecho con dos coils. Y se observa el parche estipicárdico, que es el que realiza las descargas. ¿El parche de qué? La tomografía. ¿El parche de qué? Epicárdico para realizar las descargas del desfirulato. Recuerden que le habían cambiado por un tema seguramente de múltiples choques espurios por ruido eléctrico, aparentemente, que se generó luego de un trauma que tuvo el paciente. El grupo tratante que lo remite decidió cambiar a un implante de parches picárdicos. Se desconectaron los endocárdicos y los parches epicárdicos de desfirulación están conectados a la carcasa, como se puede ver. Lo que parece una figura de ocho con alambres, ese es el parche. Este es el cine de la tomografía, en donde se observa la endoprótesis aórtica, que es a nivel abdominal infrarrenal, y se continúa hasta las dos iríacas. En el corte coronal podemos apreciar de mejor manera cómo se encuentra la disposición de la endoprótesis. De pronto allá sí, devuelve la imagen un segundo, de pronto si puedes tú allá, avánsala. No, no, atrás, la imagen del tag, donde se ve la vasculatura, pon a andar el video. Si alguien puede, de pronto tú, ¿qué hago? No, 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 déjame ver el tag. No, no, avanza, avanza ahí. En el plano frontal, la siguiente imagen, esa. Por favor, señale a alguien, si pueden hallar los vasos. Sí, se ve muy tortuosa la aorta a nivel abdominal, con las ciliacas completamente fuera de la línea media. No sé si es a lo que te refieres. Sí, listo, exactamente, eso era lo que quería que vieran. Listo, avanza. ¿Tuviste que meter introductores largos ahora o...? Disfunción ventricular. Espera un segundo, ya les vamos a explicar. Sí, we went up with the Terumo wire. Ya les vamos a mostrar el avance, vamos a terminar el caso, termina, Fernando. Sí, se observa en el ecocardiograma una disfunción ventricular izquierda severa con una fracción de expulsión de 25%. Termina rápido, se está botando la batería. Siguiente. Siguiente. Y, bueno, el paciente tiene diagnóstico de terriopatía isquémica con un aneurisma aórtico con una endoprótesis, taquicardia ventricular que condiciona descargas las cuales son apropiadas. El plan con este paciente es la modulación de una taquicardia ventricular. Bueno, ¿pueden conectarnos ahora a la fluoroscopia en una sola imagen, por favor? No, no se va a ver. Ahí, ahí vemos, ahí vemos. Describe. Aquí estamos haciendo una arteriografía desde la arteria femoral izquierda, donde podemos ver el ángulo tan cerrado que tiene dicho vaso. Nosotros tomamos tanto arteria derecha como arteria izquierda, sin embargo, esa fluoroscopia que estamos viendo ahorita es una venografía de la vena femoral izquierda. En donde podemos ver como... So, you can see that the left venous system is partially occluded. So, we put the intracardiac echoprobe from the right. And the arterial also, we could not advance the cadres. So, what we did, we put the terumal wire up in the aorta. And then... Describe the stents. Describe the stents. Describe the stents. En la imagen se ven los stents. ¿Los alcanzan a diferenciar ustedes allá? Can you hear a Luisa when he talks? Sí, sí, la vemos bien. Okay, perfect. Because I cannot hear him when he talks or something. Okay. So, you needed to advance the echoprobe through the right side and also the arterial axis from the right side. But we can see part of the stents that the patient has in the right arterial femoral artery that it's pretty angulated, right? Yes, yes. But because the aorta, the aorticarche were actually clean. So, we decided to go up with a long wire. And then over the long wire we advanced. You can see the picture now. We advanced a long shift. See, that's a long, the terumal wire. La guía de terumo es una guía, obviamente, de angioplastia que se, digamos, se avanzó por uno, por el stent, hasta la parte superior, hasta la aorta torácica. Y después, básicamente, a través de la guía se avanzó una camisa larga SL1 de 90 centímetros. Por favor, nos ponen la pantalla de carto. ¿La pantalla de carto es esa? Listo. You can't describe. So, we did not see any late potential. We saw an area with low voltage, but the potential were kind of within the QRS. There was no late potential. We look at the eyes in the same area, and the eyes show that the scar is actually epicardial. I don't know if you can see it on the eyes on the side of the map. Yes, we can see it. And it looks like a hyper-referringence in the outer portion of the ventricle. Exactly, yes. Behind the catheter. So, it may kind of correspond to what we see with the voltage map, where that area is low amplio, but there is nothing delay or fragmented. So, it looks like the important stuff in this patient is actually epicardial, and because of his previous surgery and the patch, I don't think we're going to get there with percutaneous access. So, would you induce the tachycardia to check if there's any possibility for an endocardial ablation? Yeah. We consider this tachycardia is 220 millisecond, so we're not going to be able to do any mapping. But with what we've seen, there is no endocardial substrate that can give origin to the tachycardia. So, I think it's going to be low yield approach. The chances we're going to find something is really low. De hecho, vamos a hacer un poco de, les voy a mostrar un poco de imágenes de ecografía, que es con lo que podemos seguir la disposición de la tachycardia. Este es el, al ventrículo derecho, la válvula tricúspide. Ustedes pueden ver el lead de desfibrilación endocárdico que quedó. No, si nos muestras, ¿en dónde? ¿En el eco? En el eco, en el eco, por favor. Allá. Póngame la pantalla, amétame la pantalla del eco, por favor, el tamaño. Lo más grande que puedas. Córrelo para la izquierda. ¿Mejor? Mejor. Mejor. Perfecto. Entonces, aquí vemos en el cable auricular, se ven restos de, probablemente, fibrina, que es lo que, pues, es el hallazgo prevalente cuando usas ICE en pacientes acerciados a procedimiento. Acá, sin uso de la fluoroscopia, estamos haciéndole un tilt anterior a la sonda. Estamos pasando la válvula tricúspide, llegamos al ventrículo derecho. ¿No es cierto? Ahí se ve la zona de implantación del cable derecho. Ahora, voy a empezar a rotar en horario la sonda y empieza a aparecer el ápex del ventrículo izquierdo que ustedes ven ahí. Y de entrada, ya empieza a verse algo de la distribución de la cicatriz epicárdica, hasta llegar a la zona donde tenemos el catéter, que es una zona, digamos, es zona anterolateral. Anterolateral. Y se ve perfectamente la cicatriz con una distribución epicárdica. Y, de hecho, se ve un segmento que es grueso. ¿No es cierto? Es decir, la posibilidad de que nosotros lleguemos a afectar la cicatriz epicárdica desde el endocardio es realmente baja. No hay probabilidad de afectar la cicatriz epicárdica desde el endocardio, porque el tissue es blanco. Digamos, uno incluso puede usar este tipo de tecnología para hacer una reconstrucción tridimensional con sonda de la cicatriz epicárdica a un sintocardio. ¿Puedo ir a unipolar voltage? ¿Puedo ir a unipolar voltage? Pon el unipolar. 8.3. Ahora, desde el endo, Andrea va a mostrar algo. Comenta. Entonces, esto es unipolar, y ¿cuál es tu range? No, tienes que cambiar. Tienes que ir a un... 8.3? El mínimo. El upper es 7. ¿Puedo ir a un terreno? El más alto es 2. Ok. Entonces, muestra la ley. Entonces, tenemos un mucho mayor unipolar scar, que corresponde a lo que vemos. Porque con el catére, estamos ahora en el topo de la escarriz epicárdica, pero endocardialmente, los voltageses son normales. Entonces, puedes ver que eso puede corresponde un poco a lo que vemos. Pon un corte, pon el fan, pon el contorno del ice, por favor. Exacto. Esto es lo que se... Ponlo en PA. En PA. Rótalo a la derecha, por favor, para ver la cicatriz. Súbelo un poco el nivel. Digamos, el cartosound, digamos, en la imagen izquierda, podemos ver exactamente el corte ecográfico sobre el corte tridimensional. Actualmente, justo ahí es completamente epicárdico. Exacto. Es totalmente epicárdico. Acá, se alcanza a ver, cuando vamos moviendo hacia la punta del corazón, debajo la cicatriz epicárrica, no sé si en pantalla lo alcancen a ver. Sí, muy bien. Ahí la ves, exacto. Que corresponde exactamente con el voltaje unipolar, ¿no es cierto? El voltaje unipolar, recuerden que, digamos, el voltaje lo podemos ver de manera bipolar y de manera unipolar. La única diferencia es, los dos electrodos de sensado que nos marcan el voltaje, cuando hacemos en bipolar, están obviamente en la punta del catéter. Cuando lo hacemos de manera unipolar, un electrodo está en la punta del catéter, que está en contacto, en este caso, con el endocardio, y el otro es el parche, es un parche, pues, obviamente fuera del corazón, lo cual te da un campo de sensado muchísimo más amplio y es lo que permite al voltaje unipolar y al sensado de voltaje unipolar poder ver cicatrices o censar cicatrices en el epicárdio. Eso es lo que estamos viendo ahora acá. Es un ejemplo muy, muy bonito, visto con Cartosound, de la utilidad de los mapas unipolares para identificar cicatrices epicárdicas. No sé si hay algún comentario del auditorio, Mauricio. Luis, I think the two important points from this case are that a lot of times patients get billed as ischemic chrymopathy because they have coronary disease, but we not infrequently see patients that show up in the lab as ischemics and turn out to have scars that are more consistent with a non-ischemic pathology. And that puts you in a tough spot, and you have to be willing to either get epicardial access, and in this case that's not possible given the surgical history. And the second thing is that the VT in this case has some subtle intracardiac changes and is very rapid. So it was almost pleomorphic in the intracardiac, which certainly, as you pointed out, was almost certainly not mappable. So when there's no substrate endocardially, it puts you in a difficult spot in terms of being able to affect this VT. Yeah. Yeah. Sure. I mean, el tema en este caso específico es que, y más en un paciente... Sí, pero déjame concluyo. Estoy en mi tiempo. Como dice Fermín. Mira, el punto del comentario es que en la planificación de este procedimiento probablemente hubiese sido deseable tener una resonancia nuclear magnética desde antes para ver la distribución de la cicatriz. Y probablemente, si tú miras que la distribución es predominantemente epicardica, haber planeado el procedimiento de pronto en una sala híbrida. ¿No es cierto? El problema es que en Latinoamérica, a menos que yo sepa, ninguno todavía está haciendo white band, ¿no es cierto? MRI en dispositivos no condicionales para tal fin. Y por lo tanto, pues no podemos tener MRI. Evidentemente, digamos, este es un ejemplo perfecto de cómo es importante la identificación adecuada del sustrato rítmico en la planificación del procedimiento antes de llevar al paciente a la sala. Lo que pasa es que a veces tenemos limitaciones como estas. No tenemos posibilidad de tener MRI ahora. De hecho, la dificultad que tenemos en este momento es, como lo mencionó Andrea, no tenemos potenciales tardíos fragmentados en el endo y todo el sustrato parece estar epicárdico. Y obviamente, pues hacer un acceso epicárdico en un paciente con cirugía cardíaca previa y con estos parches, seguramente, es decir, no vamos a tener éxito de nada. Son malos riesgos que el beneficio que vamos a tener. Seguramente hay adherencias por todo lado, por la pericarditis misma que produjo la cirugía y los parches mismos. Y bueno, estamos, digamos, eso es lo que llevamos. Eso es lo que llevamos. Luis, Luis. Yeah, I think there's really no way you could have anticipated this and also wideband MRI, while useful, we still don't do our MRIs with abandoned leads. So in this case where they, for whatever reason, abandoned the endocardial leads for this epicardial patch, there's no way you could have really anticipated this or imaged it, at least from an MRI perspective, even if you had wideband with regards to the device itself. So it's unfortunate, but hard to avoid. Do you think the patches could be an issue for that epicardial substrate? So, 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 that, 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 that. Santiago, el paciente, el paciente en la sala 3 en TV, está en TV. Vamos a cambiar a la sala 3. Vale. Y luego volvemos. Gracias.